La Comunicación y los Recursos Humanos Empresas que no se toman en serio la formación de sus trabajadores en todos los niveles, incluidos en el nivel directivo, son empresas que van a tener dificultades para sobrevivir en este mundo, donde la palabra clave es adaptación. Tengo varios mensajes, pero en el fondo es uno de agradecimiento a todos los patrocinadores. Gas Natural, gracias a Exadeg, gracias a DKV, gracias al grupo Atisa por estar con nosotros, gracias también a App Spain por acompañarnos, gracias a Talentia, gracias a Spix de Recursos Humanos y gracias a todo el equipo de Acentaje Global que hace ya muchas más cosas.